Juanita, Juanita, de la Rota Guachimán ¡Ay hombre Juanita! ¡Madre que es eso! Ya si encontraste el tuyo mami ¿Qué será lo que se cree Juanita? Ella piensa que soy un relajo No me quiere dar Pero si quiere, dice amor Cada vez que ella tiene problemas Tengo que darle dinero Pero si la fe Me dice ahora no puedo Mañana cuando la vea la va a invitar a salir Mañana cuando la vea la va a invitar a salir Y si me dice que no, le vaya a decir así Y si me dice que no, le vaya a decir así ¡Ay hombre Juanita, dame de eso! ¡Oye mami, quiero eso! ¡Oye mujer, dame de eso! ¡Oye mujer, dame de eso! ¡Y con ella quiero eso! ¡Oye mami, ven para acá! ¡Que te voy a poner a gozar! ¡Y Teresa, quiero eso! ¡Oye mami, ven para acá! ¡Oye mami, ven para acá! ¡Oye mami, ven para acá! ¡Oye mujer, quiero eso! Aunque hay un relleno No me quiere dar ¡Eh, eh, eh! Pero si quiere mi amor Cada vez que ella tiene problemas Tengo que darle dinero Pero si la fe ¡Eh, eh, eh! Me dice ahora no puedo Mañana cuando la vea la va a invitar a salir Mañana cuando la vea la va a invitar a salir Y si me dice que no, te vaya a decir así Y si me dice que no, te vaya a decir así Y el marido, dame de eso La soledad quiere de eso Y el soldado quiere de eso Todo el puto aquí quiere de eso El puto era mi quiere de eso El babichucho quiere de eso Oye ma, quítame de eso Y mi chegu quiere de eso Oye ma, quítame de eso En el show de Jumeye Eso es lo que la gente quiere Ay, marido, dame de eso Oye ma, quítame de eso Conmigo afriendo y comiendo Esto se va a ir a El soldado arriba Y el puto va abajo Ay, lo digo Ayer cuando esta mamá le sonrido y comiendo Juanita Tú no me quieres Y entonces Roberto el yo que lo que hay Tú sabes que este show es un ayamé De verdad De verdad A los modernos como hagamos Eduardo al peluquería Ámbalo ahí, José Leo Ramírez Los baby Oye ma, japapa Este era del merengue De nosotros Muy aburrido Ay, Juanita, dame de eso Oye, mami, quiero de eso Oye, mujer, dame de eso Oye, mami, quiero de eso Oye, mami, ven pa' acá Que te voy a poner a gozar Ay, Juanita, dame de eso Oye, mami, quiero de eso Ay, Juanita, dame de eso Oye, mami, dame de eso Mis soldados quisieren de eso Porque soy la hora y muy buena Muy cara, muy cara de un Ay, Juanita, dame de eso Mejor para su querer de eso Ay, Juanita, dame de eso Lo mío, aprende y comiendo Lo mío, aprende y comiendo Lo mío, aprende y comiendo Soy seco, pareja Este es un mambo, eres diamante ¿Qué quieres ser brillante? Muy bueno, muy bueno, muy bueno Pero muy caro Un mambo de oro, hombre Para la gente que está aquí esta noche En boomerang, boomerang Égida, puñal Oye, yo Pero Robert se fue Oye, Kikito Dame mambo, mambo, mambo Y digo, y digo así Bueno, Robert, no Así, 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 así Oye, Kikito Oye, Kikito, otra vez Salva Hoy está mi amigo Juan Carlos, hombre También está la gente de Jumelle Mi amigo Valesca También está mi amigo Eduardo Cuira y demás ¿Y quién más, Bocachula? ¿Quién más? Bueno, está mi amigo Leo Fermín Esta es un bello También para las de Yanay También está mi amigo Yoli Rodríguez Bueno, bueno, bueno Por ahí está mi amigo Darlin Torres Muy caro Directamente desde el show de Jumelle Y Jumelle se quedó de juez Y está mi amiga Dauri Soledad Y también está Teresa García Muy cara Y toda la gente que está aquí esta noche ¿Qué quieren, Kikito? Bueno, que quieren el mambo También están los plomeros de esperanza Que no se pueden quedar ¿Qué quieren el mambo otra vez, Kikito? ¡Dale, Kikito! ¡Terminamos! ¡Así, así, así, así! ¿Qué pasa, compadre? ¡Puya, puya! Ahora siempre, solo Kikito El mambo es ¡Muera! ¡Ahí va, carajo! ¡Ajá, preso ahí! Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro ¡Eh! Un poquito más duro ¡Eh! Aflojo, mambo Salmación y civito La marimbosa La marimbosa La marimbosa La almora gozadera ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Ganel! Oye, Belén El banal ¡Ay, mami, mami, mami! ¡Gracias! 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 Gracias.